Esto es un poco más de arena abajo, ¿sí? Sí, ¿cuántos años? Bueno, ya hemos hecho esto es Unity y también la otra cosa que haremos será agafar... Aparentemente no tienen lugar Aquí tengo las cuatro clases, recordad que siempre necesitaremos estas cuatro clases Que las ponemos dentro de un paquete calibre en Core Y aquí ya haremos el que se os de Unity ¿Vale? Vale El primer que necesitaré evidentment serán imatges ¿Algún tipo de imatges que os agradin? ¿Qué? Un chicoerita ¿Com? Un chicoerita Un chicoerita Un chicoerita Un chicoerita Un chicoerita Un chicoerita ¿Qué me estoy perdiendo? Un chicoerita Un chicoerita Un chicoerita ¿Qué me gusta? Un chicoerita Un chicoerita Un chicoerita ¿No abris Marc? Sí, me parece correcto que el no abris Marc también quedó ahí Y en esta al Chicorita Aquí, aquí está. Vale, pues estos dos me los doaré aquí y los pondré a la carpeta del proyecto. Aquí haré una nueva carpeta a Po, que le darem resources. Vale, ¿alguna otra imatge a part de Chico Arita? Un toquete. Un toquete. Aquí. Una que es la mejor sea. Y también... Necesitaremos una calaznico, correcta. Está complicado esto. Sí, sí, esta que tengo... Con un ruso me vale. Con un ruso me vale. Este, el de Putin. Sí, sí, con Putin. Sí, con un ruso me vale. Sí, con un ruso me vale. Aquí. I en tot cas, pues, els canviarem el nom per ser uns noms una mica més. Refractor René. ¿Cómo? Sí, cambia muchísimo en cambiar el nombre porque lo que hace es buscar todos los sitios donde has usado este nombre y cambiarlo también. Sí. Sí. Vale. Ara ja podem començar a fer alguns esprites. Recordeu que la base principal és tenir un esprite. Tindríem més una classe que li podríem dir xicorita, que seria filla d'exprite. Extens, esprite. Ara entenem perfectament què significa això d'extens esprite i ser filla d'esprite. Què és el primer que ens diu? Ens diu, escolta, has d'implementar els constructors. Bueno, primer has d'importar esprite i després et dirà, has d'implementar els constructors. El que ens interessa és aquell. Constructors, bueno. Els constructors i diu que li passem name, x1, i1, x2, i2, angle, path i field i fa un super això. Ara entenem perfectament què significa això. Què significa això? Otra que li enviar això a l'esprite. Exacte. Que la seva classe, que tindrà un pare, aquest pare serà esprite, i aquest esprite tindrà un constructor amb tot això. Que efectivament el té. Vinga, m'he fet fins i tot jove. Que l'esprite tenga animación como el GIF. Si le passes un GIF, se anima solo. Si no, también le puedes pasar, en vez... Otra cosa que puedes hacer es, hay un constructor que en vez de pasarle un string, le passes un array de strings. Que son como, digamos, toda la paleta de animaciones. Y entonces tú le puedes ir diciendo cuál de ese array quieres mostrar en ese momento. Sí, si te paso una foto con toda la frente de animación y montarle dónde... Y para que la recortes tú la foto, amigo. No sé. No sé. ¿Cómo viene el RPG Maker? Bueno, sí, pero esto no es el RPG Maker. No sé. Era posible hacerlo. Sí, es posible, pero me da mucha pereza hacerlo. O sea, primero hay que implementar un método de cortarse solo las imágenes. No es mucha pereza. Quita y quita. Si quieres lo implementas tú. ¿Se lo implementas tú y funciona bien o lo pongo en el... En el... El primer que farem... El primer que farem... El primer que farem... És anar-nos a test 1 i fer un main. I tirarem... Creemos un filtro y creemos una window que le pasamos a este filtro, que todo esto tiene mucho sentido, ¿por qué tiene mucho sentido todo esto? Porque bueno, está claro que tenemos una window y esta que hoy no tendrá un constructor o que le entrará un filtro y fará las seves cosas que no sabemos quines son. Y ahora lo que haríamos sería, Chicorita C es igual a New, Chicorita, y habría de pasar un nombre, Chicorita, X1, ¿sabeu el sistema X1 y Y como funciona? Sí, son los dos puntos que les va... Exacto, son el que es punto superior a la izquierda y el que entén inferior a la derecha. Per tant, si jo dic que va a la 0, 0, a 50, 50, en la 0, i el path quin seria? El path seria, pues, resources, barra, Chicorita, TNF, porque es donde tengo la imagen, y el fill sería la F que ya le empezamos a la derecha. Y eso nos crearía un Chicorita. Y si hago un while true... Vale, faig un while true, he fet draw, o sigui dibuixo, i et poso aquí un thread slip, el que fa simplement que paralitzi el bucle durant 30 milisegons. Això què significa? Que aquest bucle, si cada cop el paralitzi durant 30 milisegons, quants cops s'executarà per segon aquest bucle? 200. Què? Puede ser mil entre 30, no? 33,3 veces por segon, no? Y aquí tenemos el thread slip que no se queja. Diu, es queixa d'un handled exception type interrupted exception. Us recorda algo, això, d'un handled exception type? Throw exception. Què? Throw exception. Exacte. Que això hi ha una cosa que fa un throw, per tant, o hauríem de posar aquí un try catch, o posem aquí un throws, perquè té una exerció. Em recorda, o no?, quan anem de fer exercions? Vale. Aleshores, ara en t'hauríem d'això que hauria de dibuixar un xicorita, que efectivament està dibuixant aquest xicorita. Vale? Vale. Anem a fer que es pugui moure el xicorita. Tenim dos formes de... Anem a fer-ho... El xicorita l'anem a moure diguem-la de forma manual, sense físiques. Vale? Un internet no me la té posicions. Si en tenies també? Sí. Sí. La idea és que faríem, per exemple, aquí, xicorita.moo. Bueno, faríem aquí una funció input, en tot cas. Per veure els inputs que tenim. Els inputs venen des de la finestra, des de Windows. Windows té una sèrie de mètodes d'input importants. Per què serveixen aquests mètodes d'input de la finestra? Home, per que t'hagi explicat alguna tecla, no? Sí, per què? Perquè si no ho hauríem de fer des de l'escàner, i l'escàner és guarro i has d'apratar Enter després, no és elegant. A l'input et proporciona que és això, que és aquest, no ho recordo, aquí. És Get3Keys. Tenim tres funcions importants. GetKeyDown, GetKeysUp i Get3Keys. Funciona de forma molt similar a l'input de Unity, és a dir, recordeu com funciona. GetKeyDown, et torna les tecles que has apretat. Però només que has apretat, saps? En el moment entre les apretes, només en el frame... Bueno, primer parlem de frame. Entenem que és un frame, no?, un videojoc. Sí. Com que estem fent això, cada execució del bucle serà un frame. Per què és tan marcada la duració del frame? Perquè el frame és lib. Sí? I per tant, havíem dit que aquest bucle s'intercutava 33,3 vegades per segon. Per tant, el nostre joc anirà a 33,3 FPS. Sí? Però si treu el C3 y parla, no sé que empeixes caver por. Sí. Clar. Però això potser és massa ràpid. Començarà a patar. Si treu el C3 començarà a patar, perquè el sistema de físiques no ha anirà tan ràpid. O sigui, es començarà a esquadrar el sistema de físiques amb el sistema de visualització. I serà un problema. Es començarà a donar errors. Es començarà a tirar excepcions, i aires de les excepcions les capturaré jo amb el meu motor. I començarà el meu motor a cridar-te. Ara no he anat a posar-me les excepcions. Eh? No sé, ara tenim molt poques coses. Però és possible que no pugui. Entonces entro de veure una rai de la que se han oprimido. Bé, ara és que m'he deixat el resto. Bé, de moment no fa res. Després el traurem i veurem com comença a agraixar-se. Bé, l'input... Tenim... El dead key down et retorna el que tu tens apretat. ¿Vale? 3. ¿Què? Lo que tienes apretado es 3. Apretado. 3. No, esto sí lo has apretado. Eso sí lo has apretado. Eso es lo que has apretado justo en ese turno. El dead key up es si lo has soltado ese turno. Y 3. Y 3. No tiene apretado. Pues ya lo has dicho. Y down es si está apretado. Por eso. Es que si es 3. Es que es 3. Es que está apretado. Down. Bajar. Up. Subir. 3. Mantener. Sí. Vale. Y down cuando... Vamos... Vamos a hablar de... Vamos a hablar de... De... De juegos. Es decir... En la mayoría de juegos... ¿Qué t'importa saber? Si la tecla la has apretado un poco o si la mantienes apretada? Molts cops la mantienen apretada. Molts cops la mantienen apretada. Molts cops la mantienen apretada. Si es... Si es... Si es... Si es... Si es... Moure... Si es... Moure... Es... Com... Saltar, por ejemplo, t'importa más? Apretar un poco o mantenerlo apretado? Apretado. Apretado. Es que es también así. Si tengo la idea de la fuerza es con importación. Sí. Sí. Un juego que apretando un poco te mueves la izquierda? Eh... Pac-Man. Pac-Man. Apretado. Apretado. En aquest joc el farem de la tradicional, el farem amb Get3Keys. I això va tornar un 7. Si em recordeu el que és un 7? Una llista que no es repeteix. Vale. Pues podríem fer que... Sí. Podríem fer simplement retornar això. Després... Pues diríem... Set això... I després diríem... Set... De character... Keys... De input... I li passem a Cmove. Aquestes keys. Cmove és un mètode de xicorita. Aleshores el que harem... I aleshores el que podem fer és simplement... Pues dir... If... Keys... Per exemple... Contains. De... Cap als mons ens mouríem. No seria fer un switch case por... Ege? No. No. I saps per què no, Ángel? No. No. Perquè... Si tu haces un switch case, significa que solo te puedes hacer una de las 4 clases simultáneamente. Por Ege. Por Ege. O sea, quieres hacer un switch case... Por Ege. Por tanto, tienes que hacer un switch case de dos opciones... Y después otro switch case de dos opciones. Y después otro switch case de dos opciones. Y si apretó a la derecha... Hay una cosa que se llama switch case de dos opciones... Que se llama if-else. No sé si habíais oído hablar de él. If-else-if. Sí. Entonces... Por Ege... Vale. Anem a fer... X contains D... Y ahora si ens mou a la dins... Mou a la dreta o a la esquerra? A la dreta. A la dreta. Ahora... Por tanto, ¿qué diríamos? ¿Cómo haríamos el personaje a la dreta? ¿Cómo haríamos el personaje a la dreta? ¿Cómo haríamos el personaje a la derecha? ¿Cómo haríamos el personaje a la derecha? Cambiando la X. Cambiando las dos X. Pero yo no diríamos... X1 más más, por ejemplo. Sí, ¿no? X2 más más. X2 más más. ¿Verdad? 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 ¿Qué? Que no se salga de la ventana. ¿Qué? Que no se salga de la ventana. Porque no se salga de la ventana. Porque no se salga de la ventana. Porque no se salga de la ventana. Si el pretro la D es mueva a la dreta. Si el pretro la D es mueva así. Si el pretro la D es mueva así. Si el pretro lo estás de la vez... Nada. Nada. Fegazo. Fegazo. Vale... Para descarcerlo con un jabás, evidentemente sería... Lo mismo. Lo mismo. Vale. ¿No se salga de la parte de la D? Vamos a hacer un otro test, esto es el test más básico de movimientos y tal y no sé qué, no sé cuantos, pero generalmente los jocs, aparte de movimientos, tienen físicas. ¿Sí? Es a dir, clar, imagina't que diguessis, vale, vale, jo vull un joc que salpi, ¿com faríem saltar això? Clar, ho hauríem d'anar movent cap amunt i després moureu cap a baix, però a més hauria d'anar-se frenant i cada cop menys i no sé què, ¿sí? Seria complicat, no? ¿Cómo faríem saltar aquest sistema? Saltar, pues sería una velocitat inicial, en esta velocitat inicial sería, yo diría, por ejemplo, sin píxel for frame. ¿Y luego la gravedad? ¿Qué? ¿Y luego la gravedad que va restando for frame? Exacte, luego la gravedad, o sea, tú tendrías que tener por un lado la fuerza inicial y, vale, lo muevo 5 píxeles, el siguiente turno, pues quizás lo muevo 4 píxeles, el tercero 3 píxeles, el tercero 2 píxeles, un píxel, luego se frena, luego un píxel abajo, luego 5 píxeles, y eso tendrías que tener una función muy complicada que calcularse en qué momento de salto estás, bla 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 bla, es una mierda, ¿no? Sí. ¿Vale, vamos? Ojalá, eh, tuviéramos un sistema de físicas ya incorporado, ¿no?, y alguien se viese enmonestado de hacer todos los cálculos complicados por nosotros. ¿Qué? La cuestión es que existe y vamos a hacer una otra cosa que le decimos... Es un personaje ya en físicas, me lo dirán Albertito, y Albertito ya no extendrá de spray, extens de físic body y dices pero en un momento no tenemos que extender todo de spray, ¿qué es esta clase físico? Lo primero que ves es que seguimos extensando de spray, porque como extensando una clase que extensa de spray, seguimos teniendo todos los métodos de spray Fins aquí todo lo entiende, ¿no? ¿Por qué se está quejando? No es importante ¿Por qué no es importante? ¿Y ahora por qué se está quejando? Porque es importante Sí Sí Muy bien ¿Y ahora por qué se está quejando? A tragar métodos, sí ¿Quins métodos? Extractables ¿Com sabe lo que es una clase abstracta? Porque lo has pagado en la práctica Ah, vale, pero no me gusten Físic body es una clase abstracta Significa que he de implementar uns métodes I aquests métodes I aquests métodes Són On collision enter I on collision exit ¿Quant penseu que escriuen aquests métodes? Cuando las coordenadas, los dos sprays coinciden Sí, cuando el teu spray es choca contra una otra cosa Y cuando el teu spray es deja de choca contra alguna cosa De momento los podemos dejar buits Porque no tenemos pensado que los nuestros sprays se chequen en res ¿Vale? Vale, pues haremos un albertito Aquí hay una imagen de preferencia, Albert De que se estén aquí Sí, sí Sí, pues sí Sí, pues sí El gato también El gato Sí, pues sí No hay Sí, pues sí Sí, pues sí No hay Domeu traer aquella imagen ya. ¿La dejo vosotros? No. Ah, vale. ¿Has hecho un poquito bien? ¿Has hecho así? Ah, así. También hay una versión de Mario. Ah, sí. Albertito es igual a ni igual a Albertito y ya está. Ahora podríamos hacer el nuestro famoso bucle. No, aquel que no es algo que volia crear. Fixeu-vos que, quan tu fas el draw, ya fa el draw de tots els elements, de tots els esprites que tu hagis creat. És a dir, tu crees un esprite i automàticament, si jo creés més Albertitos, els dibuixaria tots. Ahora, si en algun moment em vull burrar un Albertito. ¿Por qué miras tan fixo? 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 ¿Por qué miras tan burra? Una mica. Ahora tendremos tres Albertitos. ¿Vale? Si jo em volgués burrar un dels tres Albertitos, si jo em volgués Albertitos, simplement faria el dos punt d'elí. Creo que crec que també tinc una funció. Ya está. Burra. ¿Vale? Si no el borres, segueix eternament dibuixant-se, quan facis el draw. Ok? Vale. Pues ya está. Aleshores, anem a aplicar físiques. Vale. Potser estaria bé, creem un nou Terra. Creem un Terra. Per tant, necessitaríem una classe que fos Terra. I aquesta, com que no cal que tingui un sistema de físiques, es suportlo. I importo el sprite. I también se nos ofrece que es el disk.erri. Buah. Potser sí que ho tenia que ser. Dispunt. Sol. Ah, no. Pues era el sprite. No necesitaba... Vale. Pues, ho porto com un sprite. I simplement m'assegura que sigui una cosa sòlida. Fixa-vos que la cosa sòlida diu, els espais que no siguin sòlids no col·ligionaran. Evidentment, volem que l'Albertito col·ligioni contra el Terra. Aleshores, farem un Terra. I volem que sigui, comenci a 0, bastant a baix, posa que sigui 500, i posem que tingui mols a allargar bastant, posem 1000 i 550. Podríem dir, per exemple, a quina imatge li posem al Terra. Putin. Putin, correcta. El arma de Putin. ¿La carpeta, no? ¿Qué? La carpeta de la imatge. Sí, sí. Vale, anem a veure si ya tenim un Terra. No, 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 no. Sí, está, está. Es Putin, es Putin. Vamos a hacer el Terra una mica més gran. Ya está, tenemos un Terra, es perfecta. Es ideal, es magnífic. Traurem aquests dos Albertitos. Ens quedem amb l'Albertito original. I ara a l'Albertito li aplicarem físiques, vale? El primer que direm serà, vale. Anem a fer que l'Albertito tenga una serie de físiques. Per exemple, aquí, el que farem... S'ha de dir, S'ha de dir, Ups... Return. 1.get2 I aquí dir, Albertito. 1.get2 I aquí dir, preferim x. I aquí, com que és un element... Aquí podem ja aplicar el sistema de físiques. I podem dir, this, punt, set... I veiem que tenim, set constant force, set drag, set force, i set velocity. En aquest cas, bueno, la lògica és dir, doncs que si, if, X contains... D... This, this, punt, set... Velocity. I hauríem de dir la velocitat. Velocitat amb X, pues posem que sigui 2, i amb I, 0. Té sentit, no? Sí. El C, if, is, contains... A... Molt bé, anem a provar així. Què passa? Si jo em moc aquí, veieu que agafa una velocitat de 2, i... Això. Potser si volem que es mantingui, que no es vagi movent, podríem posar un else, E, D, I, 7, 2, 7, i... 0. Vale. I ara el que anem a fer? És posar-li gravetat. És posar-li gravetat. I aquí el que direm serà, Albertito, set constant force, set constant force és posar una gravetat, i li posaríem una gravetat de 0, i d'ahí una gravetat petita cap a baix. Però petita és com molt petita, saps? No se n'ha recordat què se'l posar. 0, 0, 2. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mare meva, quina memòria. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eh... 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 No te caes? No, no te caes. ¿Por qué no te caes? No. No. 0.2. 0.2. No importa, jo crec que s'ha de sense caure. S'ha de sense caure. Per què? Us explico. Si comenta aquesta línia sí que hauria de caure. Pum. Pum. I ara ja et pots moure. Ui, que guai. Que gravitatori a tot. Aquest sistema de física és més fiable i segura i bueno. I la qüestió és que ara estem amb l'Albertito. Amb l'Albertito ens podem moure. L'Albertito té velocitat. L'Albertito té físiques. L'Albertito té moviment. L'Albertito està molt bé. I tot funciona perfectament amb l'Albertito. No. No. Diu. 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 Nintendos. Bueno, ahora a la hora del patio, vais a salir, al rato que nos tenéis, he dicho Nintendos toda la rata y me ha dicho. Vale, estoy de noticia. Bueno, pues la fuerza. No, no, os has explicado, que no os dejan entrar al ambiente del joder para subir problemas. ¿Por qué no? Estarán los Nintendos, o sea, por las credenciales, pero no, ya lo harás. ¿Vos has avisado a los procesos? Yo a través de los procesos. Sí, claro. Mierda, no sé si es. Yo no lo sabía, es muy bueno. Estamos en un Nintendos. Pues eso, que tenemos menos 50 y acoletamos una fuerza de menos Nintendo. De menos Nintendo. A ver qué ocurre. Pues ya lo sé. Cuando yo salte... ¡Oh, Dios! No es evidente, no la fuerza. ¿Qué? ¿O lo ha pasado? ¿Atravelas al objeto o no? Espera, ¿qué hora? Espera, espera que viene por aquí. No va a caer. Agustada a media hora que caiga. ¿Qué? ¿Atravelas al objeto cuando no cae o no? ¿Utiliza la física de Yuri? El Yuri sí cuando coge muchas veces. ¿Y chocas? Tiene colisión continua, no tiene colisión discreta. Lo voy a poner un poco menos. Aquí hay dos problemas, ¿eh? Aquí hay dos problemas. Y ahora os explicaré los dos problemas que hay. Sí, vale. Sí, vale. Sí, sí. Vamos a ver la bola. A ver, a ver, a ver. Cómo es igual. Sí, lo tienes. El problema es que cuando yo pulso la W, en realidad, yo parece que la pulso solo un momento. Pero la estoy pulsando varias veces. Sí, entonces... Durante varias veces. Entonces va, la fuerza la va añadiendo multiplicativamente. ¡Ostras! ¡Ey, ey, ey, ey! Ya no se ha ido tan lejos de... ¿Qué? No se ha ido tan lejos. ¿Qué pasa? Mi paleta con un chocita. Chau. Chau. Vale. Es que va un palipi. Exacto. La idea es que esto de aquí no tendría que estar en esta función de move. Sino que quizás tendría que estar en una función distinta. Entonces diríamos ALT.jump. Y aquí quizás más que keys le pasaríamos... En vez de GETTresetKeys, sería GETKeysDown. O incluso lo podríamos hacer directamente aquí. If... If... GetKeysDown... Contains... W... The ALT.jump. ¿Por qué? Porque de esta forma nos aseguramos que eso salta una vez. No va acumulando las fuerzas entre sí. Sí, entonces ya podríamos hacer aquí un... Bueno, faría igualmente a... No, porque eso lo detecta en este aspecto, está apretado. Una cosa es la acción apretada y otra cosa es la acción apretada y otra cosa es la acción apretada. Bueno, pues Nintendo, ya... Salta. Sí, sí, sí. O más. ¿Un poco más? Joder, te cuento, ¿verdad? Madre mía. Joder con los Nintendos. Sí, sí. Ya me entre, no, entre. Mucho, pero... No sé cómo hacer con... No, porque es exponencial, es una fuerza. La fuerza aumenta exponencialmente. Movidas. ¿Qué? Movidas. No, eso va chido, entonces como tú vas. Sí. Y ya, si es científico no entendería. Bueno, pues ya está, ya tenemos un personaje que salta con físicas. Magísimo. Magísimo. Sí. Que sea suicidio. Uy. Nada como recupera, te acuerdo. ¿Qué? Se cae hasta el infinito. Sí, se cae hasta el infinito. Vale. Yo creo que esto ya un poco como base os puede servir de cómo funciona. Cómo creer un personaje, cómo moverlo, cómo hacer un sistema de físicas básico. Tiene que hacer un spray y cuando se mueva que te cambie el spray. Para cuando te estés moviendo hacia un lateral que te cambie el spray. Sí, sí, por supuesto que puedes hacerlo. ¿Quién te lo voltees? Sí, 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 por supuesto. Eso en la documentación está escrito. No, no, lo digo en serio. O sea, parece que te lo he dicho para hablar de ti, pero en la documentación está escrito. Sí, 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 sí. Mira, es aquí. Es esta variable, imágenes de raya. Arrayo que me da 15 aspectos de ver el imágenes. Entonces le irías cambiando, lo pondrías esto y lo irías cambiando. Dependiendo de... Ahí, entonces ves que hay un montón de cosas. Es decir, tú te miras la documentación, mira el llamador tan bonito que ha hecho. ¿Has visto? Ángel, mira, aquí me he currado como un... Un chavadoc súper bonito ahí, súper inglés, súper profesional, no sé cuándo. Y después hay los comentarios internos. ¿Qué es comentario internos? ¡Po-pum! ¡Catalán! ¡Todo! ¿Sabéis cuando a Rick Klan le resolví este todo? ¡Nunca! ¿Algunos comentarios están en el llame? No, es que esto es la documentación, así muy elegante. ¡Hola! Te has quedado desgelado. ¿Qué? Te has quedado desgelado. Yo tengo una lima con la que va a la... No, no, no. 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 automáticamente a cada frame, y por tanto cada objeto hará las suyas cosas independientemente de la resta de los objetos, sin un main, sin un main, si el main deja que exista, ¿sí? Pues muy bien. Gracias.